En alianza con Rincón de Piedras Unidos Foundation La gente de Lomita de Piedras República Dominicana Episodio 1, El Pasado y el Presente I have wanted to travel all my life. When I was 19, I joined the Navy, and one of the main reasons was my desire to know the world. When I travel, the best memories I bring back are not of the most beautiful places, but of the moments spent with the people. This year, I started a new travel venture, but I did not want to just record beautiful places. I wanted to share my experience with the people I met. As I interact with people, it is obvious that many of them have great needs. And I got this thought in my mind. How am I helping their situation by just doing travel videos? That is when I first thought of doing a docu-series of family needs with children in remote places. The family must have children in order for my followers to see them as they grow, and see any positive changes made with their help. I decided to try to help one family at a time. And in reality, I really can't help them on my own. I need others that feel the desire to help to see and know the people I meet. Maybe enough people will fall in love with the stories of each individual, and may want to lay a hand. And no matter how small, one person may not be able to make a difference, but the many can definitely make a huge difference. I did not think of documenting the life of a whole community sector, but it is no coincidence that I decided to begin this project with the people of Lomita de Piedras, which is a sector of Rincón de Piedras, the community I was born in. I have a long history with this community. I have shared great moments with them, and I feel that God has made a special place for them in my heart, a place of love and without judgment. I could not think of a better place to begin this new venture, to gain experience and follow my heart to the next family that will bring moments of joy to me and to all of you who will follow this new adventure. Many of you watching this video may be from the countryside and may remember the things we did as children. That is why I have asked these children to bring back some of those memories that many of us have in common. Let's follow them as they go fishing for freshwater crafts. Let's follow you guys in the Nunes, I will read out in the comments. I will read out in the comments. I will read out in the comments. Let's go fishing for seven days. I love that tree. It's a group that I will follow them, so I can see them in the comments. I am going to read out in the comments. I can see them in the comments, it's a group that is called malware. ¡Gracias! 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 ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el fracaso? ¿No hay jaiba? ¿No hay jaiba? No hay jaiba Pero yo agarraba de día antes con careta Mi nombre es No hay jaiba Yo soy de Lomite de Piedras ¿Y qué pasó con la...? ¿No pudimos agarrar jaiba hoy día? No hay nada porque es de noche que hay que venir porque el día es muy difícil traerlo Ah, ok ¿Y usted cuál es su nombre? Mi nombre es Iván de S. Rodríguez Yo soy de Lomite de Piedras ¿Qué edad tiene? 14 años ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Leander Si está bajo el arco ¿Qué edad tiene? Oh, no o lo veo ¿Cuál es su nombre? ¿Onde vive? Mi nombre no está ahí de eso Vamos a ver ¡Viva! ¡Oh bien! No tuvimos nada de ganar hoy, pero tal vez la próxima vez que visitamos podemos proporcionar un mask o podemos ir a la noche cuando los huesos están fuera de la agua. ¡Viva! 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 El pasado 2001 Let's take a trip back in time so you can get to see some of the children that now may be young men and women. And some of the people you will see may already be diseased. We were children innocent as innocent can be I borrowed all your records You borrowed mine from me We sat and talked for hours In a box hung in a tree And we stole your daddy's last bottle of gin Those were the times Those were the ways So take me back So take me back to the good old days Looking back from here I could see that we were blind To the burdens we would shoulder And the struggles we would find But growing made us strong I wanted to bring honor to a great person His name was Honorio Tavares But everyone knew him as El Negrito He did not have children of his own But he was a great father to a family with great needs I remember him working very hard In order to bring some food to the table Of the children he came to love As his own So take me back So take me back To the good old days Ice cream until I had time We were trading candy bars And sticks with bubble gum Trying not to laugh In church Do you remember Like I remember And oh Those were the times Those were the ways So take me back Take me back In this photo Notice how there are no houses On the side of the road That's not the same case anymore As you will see later It is not unusual For the poor children To fix potholes on the roads In hopes that they may get some tips From the drivers And the people who ride the buses To the city Did you notice Melissa In 2001 and 2006 This is her In 2012 Do you remember Nathan Ayer fishing for cruts This is him In 2012 I've been asking him This is him And this is my Gracias por ver el video. 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 Regalo de Navidad de la Iglesia Crossroads 2013 Gracias por ver el video. In 2018, Rincón de Piedras Unidos Foundation organized a three-day event for the community of Rincón de Piedras. And of course, the people of Lomita de Piedras were there. Música 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 The school of Rincón de Piedras was remodeled, and is now a very pleasant place for the children. Música 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 I did a few interviews of the people living in the people living in Lomita de Piedras to learn about their needs to learn about their needs to learn about their needs and struggles. To learn about their needs and struggles. You will not see all the interviews in this episode, but you will on episode 2, which was also recorded in December 2021. I will try to get more details of their daily lives when I return for the third episode. Música 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 Esto para mí es lo mejor de mi vida, porque vivir en un paisaje como este, de tanta naturaleza tan buena, uno ni deseo decir voy a salir a Santiago a visitar ni siquiera a un familiar de uno, porque uno se siente tan bien aquí que no deseo salir de aquí, de ver esta naturaleza tan buena que Dios nos ha dado. Es una maravilla que Dios nos regalaba, sino que es bonito, ¿no es verdad? Bueno, el estilo de vida aquí, tú sabes, como somos aquí, aquí hay movimientos aquí de la agricultura, aquí es lo más que se vive, el problema de esta historia ahora mismo es que vamos a pensar, ya nosotros quizás no podemos pensar mucho en nosotros, sino en lo que van subiendo ahora, que queremos que no vivan, las viejas llevamos una vida forzada, sino que ellos mañana puedan vivir una vida mejor que nosotros, que hemos vivido, y para que sea un avance mejor, principalmente en los estudios, en las escuelas, que ellos puedan seguir sus estudios, que puedan avanzar para que no pasen el trabajo que nosotros hemos pasado. Uno de los problemas que tenemos en el sector de lomitas de piedra es que no todo el mundo tenemos donde trabajar, donde cosechar para poder sobrevivir, que hay que estar ahí con mucho esfuerzo para poder conseguir el sustento de cada día. El problema que tenemos también es la salud, que yo mismo vivo trabajando como quien sea forzado para sobrevivir, porque yo sufro mucho de salud, principalmente sufro depresión, hay que los riñones me están afectando mucho, y entonces eso quizás no me ayuda a trabajar mucho, tengo que trabajar dos días, tres a la semana, y tengo que descansar para seguir toda la otra semana, adelante para poder aguantar el cuerpo, porque yo sufro mucho de los riñones y de la presión también. Sufro de la presión, como le digamos yo, y los riñones, entonces a veces me hace dificulta para yo ir allí al médico a buscar por lo menos los medicamentos que merecen, porque la situación, los pocos que ganamos aquí, no nos da para ir a un médico hoy en día, porque el día ahora mismo en las farmacias, esto es demasiado crítico, porque los medicamentos están por la salta nube, entonces lo poco que usted consigue, tiene que gastarlo en el sustento del día, porque para medicamentos no nos da el día en las farmacias hoy en día. Estamos bebiendo agua que quizás no nos está ayudando al cuerpo también, porque el agua que estamos tomando, yo digo que de ahí también pueden venir muchas enfermedades, pues me lo estamos diciendo del agua, gracias le damos también a la Fundación, que ellos se están trabajando, principalmente aquí en Néstor, se está empezando, ya hay tanques que ya están en buen adelanto, pero todavía aquí en Néstor no ha llegado la falta de recursos, pero gracias a la Fundación que se está trabajando y con Dios adelante y a la Fundación, vamos a llegar a llegar a tener un agua muy buena. Vamos a conocer a algunos de los niños en su ambiente natural. Veamos cuántos son alegrados a pesar de sus condiciones de vida. Algunos de ellos están en la escuela, como tienen sesiones de mañana y de tarde, así que no podríamos ver a todos hoy. Vamos a ver. 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 No. Brandy. No cambia la profesión. Brandy, dime qué es lo que tú quieres de tu abuela. Que venga. Que venga. ¿Dónde está tu abuela? En el hospital. En el hospital. ¿Y qué le pasa a tu abuelita? ¿Hm? Está enferma. Está enferma. Está enferma. Está enferma. ¿Y tú estás orando por ella? No. ¿No? ¿Dónde está burl ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! También invito a Rafael Brisita, quien es el diseñador y persona en charge de la construcción del nuevo aqueducto para la comunidad de Rincón de Piedras, de la que Lomita de Piedras es un sector. Si hay algo que me impulsa a mí a dedicarle tiempo a Lomita de Piedras es los niños, que quisiera ver que en 10 años, 20 años, los niños tengan un mejor futuro aquí, que aquí haya más organización. Pero hay una cosa que quisiera ver, es que vamos a tratar de superarnos mentalmente, para que los niños crezcan sabiendo que ellos pueden lograr lo que ellos quieran. Yo no quiero que ellos crezcan pensando que están pobres y van a ser pobres siempre. Yo quisiera que ellos sepan que con trabajo y dedicación ellos pueden superarse y que hay gente que les importa la vida de ellos. Y me gusta ser transparente que la forma que lo vamos a hacer es que el 80% de los fondos, si alguien da 100 dólares, 80% o 80 dólares va a ser para fondos de Lomita de Piedras. 20% va a ser para la fundación, para la misión de la fundación. Escúcheme bien, no es que la fundación va a hacer desaparecer 20%, no, la fundación tiene su misión, ha estado trabajando en muchas cosas, se ha gastado en iglesias, se ha gastado en enfermedades, como ustedes mismos lo saben. La fundación tiene una misión buena. Entonces, queremos hacer un cambio en la estructura física de edificios, pero la estructura más importante es esta. Nosotros queremos que Lomita de Piedras sepan, que los niños sepan que ellos pueden tener un mejor futuro del que tuvieron sus padres y del que tienen sus padres ahora. Los fondos no van a ser solo para edificios o para arreglar algo de tuberías, los fondos van a ser también para educación. Entonces, como algunos de ustedes me mencionaron la necesidad del agua, y yo sé que la Fundación Rincón de Piedras Unidos ha estado trabajando con eso, junto a Rafael y otras organizaciones, pues tenemos a Rafael Brisita para que le dé a ustedes detalles de esa parte. Le damos la bienvenida a Rafael. Bueno, sabemos que hay comida, entonces no quiero decir muchas cosas aquí. Sí, miren, nosotros los serranos salimos de aquí, personas como Juan de Dios sale, regresa y quiere mejorar la vida de todos nosotros. ¿Qué es lo que está sucediendo con nosotros aquí en la sierra? Ya yo vivo aquí en la sierra. Nosotros nos traen la ayuda, como dice Juan de Dios, y pensamos diez veces antes de tomar una decisión. Tenemos que cambiar esa actitud porque el mundo se cansa de ayudar. Desafortunadamente, yo he trabajado mucho en Latinoamérica, no es República Americana, en Centroamérica, Suramérica, y el problema es que no hay filantropía. Quiere decir que el rico y la compañía no dan un centavo para los pobres. Dichosamente, nosotros hemos vivido en Estados Unidos como Juan de Dios y hemos aprendido que hay que ayudar. Hay una frase en África que dice, yo soy porque nosotros somos. Ustedes tienen el poder de eso. Yo soy porque nosotros somos. Si ustedes son la comunidad, entonces yo progreso. Pero si yo me preocupo por yo solo, no hay progreso. Le dije a Juan de Dios los otros días, un amigo mío, un psicólogo que vino aquí hace poco a República Dominicana a una charla de niños. La frase es, primero yo, segundo yo, tercero yo, y cuando me doy cuenta ya estalló. Se rompió todo porque yo me estoy preocupando por mí y no por mi comunidad. Entonces, hablando del acueducto, no le quiero tomar mucho tiempo. Mire, para ustedes, yo le dije al comité de Rincón de Piedra que si a Lomite Piedra no se les daba agua, yo me salía del proyecto. Me han dicho que si los niños de Lomite Piedra no van a la escuela de Rincón de Piedra, cierran la escuela. Porque no hay suficientes niños allá. Aquí están todos los niños. Entonces, la importancia de ustedes en Lomite Piedra es extrema. Porque ustedes tienen la mayoría de jóvenes. Algunos de ustedes han subido al tanque. ¿Cómo quedó? Precioso. El depósito de agua que estamos esperando traer la tubería, que también ellos naron. Pero ahora necesitamos que todo un sábado, todos nosotros los que estamos aquí, faltan, yo creo que hay 27 casas en Lomite Piedra. Que cada casa mande a una persona. Y traemos la tubería de la propiedad de Gerardo hasta este tanque. Para que ustedes tengan agua limpia y agua saludable. Porque ustedes están, ojalá que no estén tomando esa agua. Yo vengo del tanque, ahora es lama. No queremos eso para los niños y los ancianos. Entonces, ahora lo que necesitamos es voluntad. Voluntad. Tenemos los materiales, tenemos un depósito que se pagó la mano de obra, se pagaron los materiales. Tenemos que querer, tenemos que querer. Entonces, solamente en el otro lado del rincón de piedra, para producirle agua para ustedes buena, se han gastado casi 9 millones de pesos. No sé si ustedes lo sabían, se han gastado 9 millones y mucha gente han sido voluntarios. Incluyendo a mí, a mi esposa, nosotros vinimos aquí como voluntarios. Pero necesitamos más, necesitamos más voluntarios que quieran convertir a Lomite Piedra en uno de los mejores sectores de Rincón de Piedra. Lo que le quiero decir es que la voluntad es lo que va a hacer las cosas. Preguntarnos siempre, yo tengo que darle a la patria un poquito de mi tiempo. No puede ser, todo lo que yo hago es para que me paguen. Y es algo muy difícil. Nosotros tenemos una costumbre muy mala que queremos que nos paguen por todo. Tenemos que dar de nosotros mismos un poquito para que las cosas cambien. Si los niños están educados y llega un turista y ellos entienden y pueden hablarle, las cosas cambian. Se van parando aquí más que pararse en otro lugar. Pero hay que recibirlo y hay que tener agua. Si ellos les piden agua y ustedes les enseñan dónde viene el agua, se la van a tomar o van a comprar. Con la ayuda de la Fundación y Juan de Dios, ustedes pueden cambiar, cambiar las cosas aquí. Quiere decir, con buena agua se tiene salud. Con salud los niños pueden salir porque ustedes están gastando dinero para medicina. Ese dinero de medicina se gasta en otras cosas. Entonces es una oportunidad muy grande para este sector. Porque la gente viene cansada, se para aquí, se pone en un buen restaurancito, pero algo muy típico, simple. Pero tiene que estar limpio. Usted no le puede dar agua que esté mala. No le puede dar un plato que esté sucio. Pero le estoy diciendo la realidad. Que el lugar cambia cuando ustedes quieren cambiar. Cuando Dios no lo va a cambiar, yo lo voy a cambiar. Ustedes tienen que decidir. Ustedes son los que deciden. ¿Quién les tira la basura a ustedes? Puede que no sean ustedes. Pero cuando la gente llega y ve el lugar diferente, ellos piensan dos veces en tirar una botella o algo así. Aquí en este lugar no se tiran botellas. En la entrada del omite piedra, bienvenido al campo de Dios. No se comporte como si estuviera en el infierno. Donde yo vivía en Texas, en el campo, eso era lo que decía. En mi pueblo, eso era lo que decía en Estados Unidos. Bienvenido al campo de Dios. No se comporte como si estuviera en el infierno. Ustedes están a unos días de que todo el mundo tenga la mejor agua de República Dominicana. No de la sierra de República Dominicana. Solamente 30% de los dominicanos tienen agua 24 horas, 7 días a la semana. Ustedes van a ser uno de ellos si la quieren. Pero solamente 3 de 10 personas tienen agua 7 días a la semana, 24 horas. Entonces, queremos ver más de ustedes, querer, no solamente el grupito que está aquí. Usted tiene que, cada uno tiene que ser un evangelista. Salir de aquí como un evangelista y decirle al vecino, Gerardo, tú sabes que nosotros necesitamos a alguien. De tu casa tiene que llegar uno para sanjear. Usted tiene que ir donde su vecino y decirle, el sábado vamos a estar sanjeando, Gerardo. Manda a alguien de tu casa, ¿verdad? Tiene que ser así. Entonces, cada uno de los que estamos aquí presentes, tenemos que ser un evangelista para que se complete el proyecto. Y luego de que esté completo, cuidarla, cuidar el agua. Porque ustedes tienen, yo quisiera que cada uno de ustedes subiera la toma para que viera el trabajo que Manuel y su equipo han hecho. Son cuatro filtros. Y ustedes son, hay dos comunidades con el filtro que limpia cada tres días. Hay dos, Carrizal y ustedes. No hay más nadie en República Dominicana. Ahí no pasa ni un pelito de una hormiga por ese filtro. Lo que ustedes van a recibir es agua totalmente potable. HUNGRY FOR THE ROAD ALL MY LIFE THIRSTY FOR ADVENTURE ALL MY YOUNG CHASING ALL MY FREEDOMS Before we close this episode, let's take a look at one of the houses in need of repairs. But this house is not one of the most urgent needs, as there are other houses that are basically falling down. I do see a problem that concerns me, though. And that is the fact that most houses are on the roads, not on their own plot. So they may be in danger of being pushed out if there is a need to bring heavy equipment through this area. And that is a likely scenario since the government wants to construct three dams in the protected zone farther in the mountains. It may be best to buy some land in the area to build new houses for those in greater needs. We will take a look at this problem and when we come back to La Muita de Piedras. Steam coming up off the stove Photographs down the staircase Showing our stories unfold And every time I hear a song My father used to sing to me Sweet words of an Irish talibai I get the feeling I need What is the biggest problem that you have here? This side is where the table is already damaged. It is damaged completely. This side is where you need a new table. This is a repair. Yes, I will go to this side of the floor because it is in the same place. Home, 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 no matter where I go Don't you have a little taste of home I need a little taste of home Home, home, home I need a little taste of home Home, home I need a little taste of home My name is José Bautista Regis He vivido en este sector toda la vida, aquí críen mis hijos y no están aquí, pero hay uno que duerme conmigo, los otros están fuera trabajando. Aquí en el sector de nosotros necesitan muchas cositas de ayuda, a la gente que tiene su casita destruida y a los niños queremos que los pongan a destruir más, darle buena educación para que así esa historia se vea más bonito, porque alguien me habló de que se iba a hacer una reunión que es Juan de Dios, entonces Yanely me estuvo diciendo que aquí hay poca gente enferma, algunas veces de las horas de la noche nadie puede empezar un vehículo. Ella quería como que se hablara de, si pudieran, hasta con el gobierno, no sé con quién, que le pusieran como una ambulancia a Isaitoy, pues la gente enferma, ella me habló de eso. Bueno, a mí me llevaron al médico, mi hermana se dio cuenta que yo el color lo cambié y yo decía que yo no me sentía nada, pero cuando me llevaron me detectaron que yo tenía problemas más en el hígado y gracias a la gente que me dio ayuda, estoy malentado, gracias a Dios. Los pies todavía se me alteran un poco si estoy mucho parado, pero si estoy tranquilo los pies se me controlan gracias a Dios y a las ayudas que me han dado. Bueno, Juan de Dios, aquí mi casita está un poco destruida, pero gracias a Dios yo no me mojo. Si hay otras necesidades que la gente quiera ayudar y hay otra gente pobre, primero que a mí, a mí se me valería el corazón de que lo ayuden también, porque hay gente que necesitan. Eso es lo que yo quiero, que lo que llegue a Isaitoy, que sea para gente más necesitada. Pero en caso que me quieran dar la ayuda, yo se lo agradecería también. Si deseas contribuir al Fondo de Lomitas de Piedras, nos hemos asociado con la Fundación Rincón de Piedras Unidos. Visite su sitio web y haga clic en proyectos, o puedes seguir los enlaces en las descripciones de este video. Para ser parte de nuestro grupo de WhatsApp, para ser patrocinador o para cualquier otra información, por favor envíanos un mensaje de texto a través de WhatsApp al 631-682-3459.